¡Muy buenas tardes! Estamos llegando con todo. Hola Jimmy, querido. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Feliz fin de semana para todos. Feliz sábado. Arrancando con todo. Programa completo, comprimido, con mucha, mucha información. Qué lindo que se ve Crónica. Mirá lo que es esto. Impresionante. Gracias, Dire, querido. Gracias, Luis. Quiero mandarle un cariño muy grande a Guille Castro, uno de los directores prestigiosos de este canal que está transitando el COVID. Guille, mucha fuerza. Te queremos. Estamos haciendo fuerza por vos. Todo va a salir muy, pero muy bien. Fuerza, Guille Castro, nuestro director también. Guille, todo el cariño. Bueno, y también quiero mandarle un abrazo muy especial, como hacemos siempre, a nuestro querido, gran Lio Pecoraro. Atención, Lio. Lio, vos ya sabés que esto está decretado, ganado, sanado, decretado, ganado, sanado, decretado, ganado, sanado. Y disfrutado, carajo. Brillado, Lio, querido. Bueno, me voy a saludar. Ah, por favor, ¿cómo se vino Lucía Miranda? Miranda. Pensé que era la nueva trapera. Sí. Pero mira, Lucía Miranda, bienvenida al rumbo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, hoy me vine muy pago. Qué lindo eso. Sí, Lila hace juego con nuestro compañero que hoy se vino con corbata al tono. Qué linda que estás, Lucía. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ese corazón está ocupado. Si no, ¿sabés qué? Ya hubiese ido por ese corazón y por esa casa de Acapulco. Qué interesante. ¿Cómo va, Lorepa? Hola, bienvenida. Hola, mi amor. Qué lindo corte que tenemos. Bueno, muchas gracias. Hoy muy buen look. Hemos cambiado un poquito el look. Decí que estoy casada, si no hubiese ido por esas canas. También. Esa. Muy bien, muy bien. Querido Juan de Chivoyen, ¿cómo le va? Hola, Fer, hola a todos en casa. ¿Cómo va? Quería la barba de Juan de Chivoyen. Bienvenido al equipo. Claro, bienvenido al equipo. A mí no le decís nada, ¿no? Fachero, fachero. Y J. Leonetti, mirá cómo se vino. ¿Cómo le va? ¿Estás casado? ¿Pasó por la iglesia? Yo, no, hace mucho tiempo. En otra vida, mirá. Otra vida. Impecable, impecable. Bueno, gente, bienvenido al RUNRUN. Señoras y señores, comenzamos. Placa roja de Último Momento. Vamos, fuerza. Último Momento. Peliga, peligra el superclásico River Boca. Diez jugadores de River dieron positivo de COVID. Se canceló la concentración de River Play. Información exclusiva aquí, en el RUNRUN del espectáculo. Estamos en vivo en todas partes, en River, en Boca. Bueno, a ver, yo sé que van a empezar a enojarse conmigo. Lo veníamos hablando antes de salir al aire. Yo creo que ya se tiene que suspenderse el superclásico de mañana. No se canceló, ¿eh? Como dijiste bien, se canceló la concentración, pero no se canceló el partido. ¿Con quiénes van a salir a jugar? Por eso considero que ya se tiene que suspender. Ya, ya. Pero lo tiene que decidir, lo tiene que decidir la AFA. No lo puede decidir ninguno de los dos equipos, ni River ni Boca. Perdón, mi querido Jota, la AFA o cualquier autoridad que vea que esto es un peligro para la gente. Totalmente. Podría ser una decisión, por supuesto, del Gobierno Nacional. De hecho, eso es lo que dice el reglamento de la Liga, que ningún equipo puede suspender un partido por cuestiones de COVID, de pandemia. Pero sí, sí, el Gobierno puede poner limitaciones a los encuentros. El tema es que, a ver, hay un caso objetivo. Hasta ahora, por casos de coronavirus, me parece que no se ha suspendido ningún partido. Me parece que hasta ahora, por casos de coronavirus, no se ha suspendido. Lo que pasa es que acá son 11 jugadores. Claro, bueno, pero ha habido diferentes casos de jugadores de contagio masivo y no se ha suspendido. ¿Por qué en este caso debería suspenderse? Ha habido planteles donde el número de contagios es mayor incluso al que tiene hoy River, pero es River. A ver, yo vuelvo a la información que nos preocupa en plena pandemia, ¿no? Salgamos un poco del fanatismo, el fanatismo de lo que son los deportes. Acá estamos en una pandemia que tenemos que prestarle mucha atención. Hay contagiados, hay gente que se dice que se rompió la cápsula. Claro, la burbuja. No hay datos acerca de cuáles de la... Sepa de contagio. Esto es muy importante. Pero ante la duda, vos tenés un partido mañana. Sí. Tenés un montón de gente que se va a ver enfrentada en la cancha. Acá no se puede estar. Un cuerpo a cuerpo. Un cuerpo a cuerpo. Puede haber falsos negativos, puede haber falsos positivos. Y pueden dar al siguiente día o al segundo día, pueden ser positivos. Realmente se tienen que guardar. No entiendo que puedan jugar. Justamente me decían del entorno de River que la principal preocupación a esta hora tiene que ver con eso que decía Lucía. ¿Qué pasa si mañana algunos de los contactos de los COVID negativos da positivo? Lo que creo que el fútbol, una vez más, viene a demostrar los privilegios que tiene la sociedad. Llámese la mafia del fútbol, llámese el poder, llámese la pauta publicitaria. Sí, los intereses, ¿no? Por eso, los intereses creados. Por eso me parece que acá, a ver, si tenemos que tener la misma vara en todas las situaciones, acá hay una vara que no se está tomando en cuenta, muchachos. A ver, los titulares, los titulares de que todos... A ver, dame la foto de los contagiados. Sí, Fer, pero a ver, no importa si es titular, suplente, son todos jugadores que estuvieron juntos, que estuvieron concentrados. Por eso. La mayor parte, obviamente, vienen de Colombia. Es importante esto, con el tema de que no está confirmado qué cepa traen, qué cepa tienen contagiada. Bologna positivo, ¿sí? Arquero suplente. Arquero suplente. Bologna positivo, adentro. Positivo, a transitarlo de la mejor manera posible. Que le toque pasar. Bruno Zuculini. Franco. Bruno Zuculini, también suplente, ¿no? Que fue titular entre semana por la Copa Libertadores, pero fue siempre suplente, ¿no? Hasta ahora. Bueno, está bien, pero estamos hablando, chicos, a ver. Están en contacto estrecho con todos. En contacto estrecho. Yo recién ponía un ejemplo. Fer, hay una cuestión muy importante. Y saliéndonos del fútbol profesional, hay una preocupación enorme, enorme del gobierno por el tema del deporte. De hecho, hay una campaña que se está lanzando en estos días, que es Deporte Cuidado, y tiene que ver con esto. La gente cree que al estar al aire libre, ya está, pero después te comparten la bebida isotónica, el mate. Cuidado a las pelotas, porque esto, si realmente cuidan la situación, si cuidan la situación, esto ya se tendría que haber suspendido. Por lo menos para ver cómo sigue la situación, todo muy fresco. Repito, decisión de la AFA. No puede decidirlo River, no puede decidirlo Boca. Pero no hay mucho que pensar, ¿eh? A ver, chicos, que lo decida, no sé, que lo decida Montoto. Alguien tiene que decidir y decir, este partido no se puede llevar a cabo. Si privilegian la salud, como dicen, entonces debería suspender todo. Tenemos, a ver, algo nuestro del espectáculo, tenemos un ángel de Brito que está en Miami, que le dio ya libre de virus, de lo que es el COVID. Llega a la Argentina y no puede presentarse a trabajar en el programa nuevo que empieza. Por eso, tan estrictos para un lado. Por eso, entonces, ¿cómo es el tema? Suave para otro. Acá seguimos viendo todos los contagios. De hecho, aclaremos algo. Todo el plantel vino el miércoles desde Colombia. Tiene que quedarse aislado. La ley dice que tiene que estar aislado. Todos los que llegan del extranjero tienen que estar aislados. Desde allá no se cumple. Desde allá el fútbol tiene un privilegio de tener un encuentro y de seguir, digamos, ellos, bueno, si están en burbuja podría entenderse, pero de encontrarse, a ver, en un partido no lo podrían hacer. Hay algo importante, Fer. Hay tres jugadores que dieron positivo que mañana iban a jugar frente a Boca de titular. Ya que uno dé positivo. Paulo Díaz, Nicolás de la Cruz y también Rafael Santos Borré. Sí. Esos tres nombres son los que más preocupan. Fíjate el desastre que pueden llegar a ser en todo el contingente. Me voy rápidamente. Gracias una vez más, mi querido Lito. Bienvenido al RUNRUN. Lo vemos ahí impecable, como siempre, en su balcón. Gracias, Lito, por estar. Estamos preocupados, mi querido Lito. Más allá de los fanatismos y del fútbol, creo que hay un dato no menor. Los muchachos dieron positivo y acá se tiene que tomar una resolución. Yo no sé qué están esperando para decir se suspende el partido. No sé si coincidís, si opinás parecido. Te escucho, Lito. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Mirá, arranquemos diciendo que es una locura que se juegue un torneo de fútbol, ¿no? Claro, exactamente. Un torneo de cualquier deporte. Exactamente. Es una locura. Más allá de lo que pasó hoy con River, que no debe haber fútbol. Lo que pasa es que tampoco quiero aclarar, quiero dejar bien claro, que no depende de AFA. Esto lo maneja la Liga Profesional de Fútbol. Nada tiene que ver AFA. Esto lo maneja el presidente Stineri, que acaba de renunciar a San Lorenzo de Almagro, porque no se puede ocupar. Claramente no se pudo ocupar porque este torneo no se debió haber jugado. Claro. Hoy se van a jugar dos partidos. Ahora, díganme ustedes, yo, ustedes saben, yo soy, no soy hincha de Boca, soy enfermo de Boca. Sí, 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 está claro. Entonces, yo estoy consciente que no debería jugarse mañana. Ahora, estos dos que ganen hoy, ¿contra quién juegan? Claro. No se debería jugar este torneo, se debería dar bastante. Se debería dar sin ganadores. No se debería jugar nada, ni al voley, ni al handball, ni al hockey, ni a nada. Estamos en un momento muy difícil. Me alegra escuchar tu opinión, porque vos sos del palo del que entiende la cancha, los jugadores, la psicología de los técnicos, de los jugadores, de todo. Porque parece, si no, como una frivolidad quizás nuestra de un programa de espectáculo que libremente sale a decir suspenda. A mí me parece una locura. Pero es lógico. Me parece una locura que esto mañana se lleve a cabo cuando hay jugadores de River que dieron positivo, en donde se rompió una cápsula. Entonces, digo, una vez más parece que la mafia del fútbol, la mafia de todos aquellos que hacen estos trasfondos políticos, tienen algunos privilegios. ¿Qué pasó entonces con las clases? ¿Qué pasó con los maestros? Claro, claro. Por ejemplo, eso. Por ejemplo, eso. ¿Cómo puede ser que haya fútbol y no quieran que haya clases? Esto es fácil, muchachos. La Argentina es un país maravilloso, con todo. ¿Viste el famoso tema de que tenemos todos los climas, tenemos las alturas, todos los colores? Pero hay un problema. Está lleno de argentinos. El problema somos nosotros. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes no tienen miedo de estar ahí? Está muy bravo, muchachos. Esto hay que hacerlo de verdad. Cada uno en su casa. Cada uno en su casa. Lito, todo el tiempo vivimos. Todo el tiempo estamos con miedo porque, lamentablemente, ya vamos a ir después a otro tema, pero te lo comparto. Ayer nos contaba nuestra corresponsal, María Paula Ocaris, desde Miami anoche, me contaba Paula que ya salió la ordenanza. Los chicos de 12 años en adelante ya se pueden vacunar. Increíble. Y le voy a decir, parece una película. Te vacunaron 200.000 en un día. 200.000 niños en un día. Que es una, a ver, es una locura linda que esté pasando esto. Y nosotros, ¿cuándo llegará esto acá? ¿Cuándo una persona, por ejemplo, mis viejos se dieron la Sputnik, la primera dosis, la segunda no llegó? Esto, una desproligidad total. Llámese gobierno de Alberto Fernández, el gobierno del gobierno de quien sea. La gente se necesita vacunar, Lito. No hay vacunas, no llegan. No hay vacunas. Es tremendo. Es cierto, yo también tengo una dosis de la vacuna rusa, pero por anotarme, me fui a hacer la colita a Luna Park como correspondía. Me vacunaron, me trataron muy bien, pero la segunda dosis no llega. Y así estamos la mayoría de los argentinos. Creo que el 2%, o el 3% está vacunado con la dosis. El gobierno le dijo que no a los jugadores, que no podían vacunarse. Porque había diferentes clubes que dijeron, bueno, podemos conseguir algunas vacunas para aplicar a nuestro plantel. Y el gobierno le dijo, no, hay que hacer todo corporativamente y hay que esperar. Sí, una complicación barra en el tema de las vacunas, porque por un lado dicen, bueno, sí, que los gobernadores pueden ir y conseguir, pero cuando un privado, como un equipo de fútbol, lo hace, no. Y los que se van a Miami, que está bien o está mal, o no se sabe, o depende de quién está bien. Porque hay noticias que si viajó tal, está bien. Si viajó tal, bueno. Esta semana fue el expresidente. ¿Y alguno creía que estaba mal? Ah, el expresidente no se puede vacunar, pero un famoso se puede vacunar. En el mientras tanto que lleguen las vacunas y se organice toda esta situación tan desprolija que estamos viviendo todos los argentinos, nosotros tenemos un evento que mañana, súper importante, en donde tenemos jugadores que dieron positivo. ¿Qué se hace? Acá mi querido J. Leonetti me dice, no está suspendido hasta el momento de partida. No se va a suspender, entonces, ¿de quién depende, Lito, esto? Porque pediría, porque pediría en ese caso, todos los puntos de Banfield. Banfield le pasó lo mismo que le pasó a River ahora. Pero qué importa, pero qué importa Banfield, Colón de Santa Fe, qué importa si estamos ante una pandemia. Y aparte eso habilita, que la gente diga, ah, pero si juegan, ¿por qué yo tengo que estar encerrado? No tiene que ver el fútbol. No tiene que ver la B, la A, no tiene que ver una cuestión de pandemia de organización. Y de cuidar la salud. Pero ustedes, hace muchos años, hace muchos años, perdón que interrumpa, chicos. Hace muchos años que en este país, yo no entiendo nada de política, ni me gusta meterme en política. Pero en este país se vive de pan y circo. Bueno, el fútbol le entretiene. Si hasta gente que hace un año y medio está en la casa, como yo, porque yo por lo menos me cuido y no salgo de mi casa, yo los programas los hago por Zoom, o con mucho cuidado algunos que otros. Yo estoy jubilado, hago muy poquito. Pero yo tengo miedo. Se me murieron muchos chicos conocidos, muchos amigos conocidos. El lunes pasado se murieron. Ustedes son chicos, son jóvenes. Hay un restaurante donde iba mucha gente de boca, hay mucha gente del espectáculo, mucha gente de las carreras de auto, que se llamaba... Domingo Lamos. Sí, se llamaba porque ya no está más, está cerrado. Martita. La Martita. Ah, no, pensé que Domingo Lamos. Los dos dueños, Daniel y Martita, por eso llevaban el nombre, el lunes se murieron de COVID. No, tremendo. Ay, qué horror. Tremendo, tremendo. Listo, la verdad que cada uno puede contar allegados, gente que quiere mucho, gente joven, gente grande, de todas las edades. Por eso me parece una locura que mañana este superclásico se lleva adelante. Yo digo, acá donde el fútbol y los dirigentes tienen que dar un ejemplo. Y es el ejemplo que están esperando, no sé si los hinchas, porque los hinchas se ponen muy enfanáticos. Yo le quiero preguntar a Alito Pinto, ¿cómo ve él la farandulización de la dirigencia del fútbol? Porque él mencionaba hace un rato a Tinelli, Pergolini hace algunos minutos dijo, no, bueno, no debería jugarse el partido porque los que van a estar en la cancha son contacto estrecho de aquellos que eran positivos. Es que no hay razón, Pergolini. Pero son dos personajes que en los momentos se bajan. Lo de Pergolini, el fútbol, lamentablemente, los clubes de fútbol para la justicia son sociedades civiles sin fines de lucro. Lo de Pergolini, yo lo sé, pero como no tengo prueba no puedo contar. Pero no se fue con la colita limpia de boca. Después, lo de mañana, yo les recuerdo a ustedes que River, cuando comenzó todo esto en marzo del año pasado, River tenía que jugar un partido contra Atlético Tuchman y no se presentó a jugar porque decía que era un riesgo para la salud. Bueno, River mañana no se debería presentar. Tendría que estar solidario con River y decir que es cierto, no se puede jugar. Esto es un juego, muchachos, no es la vida. Es un juego para algunos, un super negocio. Es una contradicción increíble. No entiendo el silencio todavía de las autoridades de River. Digo, ¿por qué no salir a aclarar, a hablar, a dar detalles? Para el hincha, ¿no? Que está mirando, que está preocupado también. Digo, ¿por qué tanto hermetismo? Se tendrían que explicar por qué un jugador que bajó hace un par de días del avión de un vuelo internacional que tendría que estar al lado va a jugar. Porque yo todavía no lo entiendo. Yo no encuentro ninguna parte del decreto presidencial que diga que el fútbol está exceptuado del aislamiento obligatorio. A ver, chicos, nosotros tenemos, Lito querido, tenemos millones de ejemplos como para graficar. La veo a Lucía Miranda, prestigiosa modelo. Yo me imaginaba, por ejemplo, Lucía, en un desfile de moda que tiene tres días, por ejemplo, un Fashion Week, dan positiva, COVID, 10 modelos. Se tiene que suspender el evento. Totalmente. Son contactos estrechos. Son contactos estrechos. Es una barbaridad y además yo pienso que el gobierno tendría que multar a la gente que no cumple con los requisitos. Porque es una responsabilidad social. No entiendo. Vos, Lito, manifestaba quién tiene la autoridad de suspender o no el partido de mañana. La Liga. La Liga. La Liga profesional del fútbol. No, no Rafa. La Liga. Y el Ministerio de Salud, ¿de qué la juega? No sé. ¿Cuál es otra? ¿Cuál es otra? No, no se entiende de eso. Porque no sé si constitucionalmente corresponde que el gobierno le diga a la Liga Nacional de Fútbol no se juegue y punto. Es una cuestión de salud. Pero es una cuestión de salud. Tiene tantos problemas el gobierno, ¿no? Bueno. Pero yo creo que es una cuestión de criterio. Es una cuestión de criterio. Sí, de responsabilidad social. Ni Boca ni River se tienen que presentar. Totalmente. Ni Boca ni River. A ver, producción, ¿tenemos los móviles ya instalados? Cuando estén... Ok, ok. ¿A dónde vamos a estar? ¿En Boca? ¿A River? A River vamos a estar en River. Bueno, dale. Se están preparando los móviles para ver también cómo se está palpitando esto. Cancha de River. Vamos a la cancha de River. Facundo, adelante. En vivo y en directo. Móvil. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el ánimo en la cancha de River? A ver, Facundo. ¿Qué tal, Fer? Muy buenas tardes. Bueno, sorpresa, un poco de bronca también en algunos hinchas de River por lo que acaba de pasar. Y vos fijate qué particularidad. Aquí en el Estadio Monumental están vacunando en este momento. Mira. Hay un centro vacunatorio, ¿sí? Que va a estar, a ver, hasta las 5 de la tarde. De 16 y 45 es el último turno. ¿Qué fue usted de River? ¿Sos de River? ¿Qué pensás? ¿Qué pasó? Y qué sé yo, por ahí fue algo que hicieron los hinchas de Boca y los contaminaron a todos. ¡Apa! No, no, mala suerte. ¿Qué se le va a hacer? ¿Le pasa a cualquier cosa? ¿Qué se hace? ¿Se juega igual? ¿No se juega? Lo que leí es que se va a jugar igual y River va a jugar con lo que tiene, que le alcanza y sobra para ganarles a los posteros como siempre. ¡Ay! Si quiere ganar igual, que fue el nativo que le gane igual. Pero ves, 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 ves que el problema no es la Argentina, que el problema son los argentinos. Si hay algo que yo deseaba mañana es hacerle cuatro goles a River, pero también deseo que los argentinos vivan. Entonces acá la prioridad es la cultura y la salud. A ver si podemos hacer este cruce. No puede ser tan pelotudo ese muchacho de decir esa cosa. Lito, a ver, aguardame un segundo. Facu, Facundo. El virus es complicado. Facu. La enfermedad es complicada y... Sí, Fer, decime. Decirle que en piso está, bueno, desde estudio está Lito Pintos. Decirle al señor, decirle, decirle que no se vaya, que no comparte lo que dice. Ah, muchacho, vení. No te vaya. No, no, no comparte la... Dice, ah, porque el muchacho es un hincha, vos viniste a... Es un hincha, claro. Vos viniste a vacunarte. Yo también soy hincha, ¿eh? El hecho de ser periodista no me quita hincha. Contame qué dice Lito Pintos. Lito no comparte todo lo que acaba de decir. Este partido tiene que estar ya suspendido. Lito, decirle que Lito... Ah, bueno. No, 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 no comparte la opinión que acaba de manifestar. No, lo que pasa es que en el piso... Claro, claro. Entiendo, Fer. Lo que pasa es que en el piso está Lito Pintos y dice que no comparte la opinión tuya. Lo que vos decís, él piensa que se tiene que suspender el partido. ¿Qué opinión? Bueno, no sé lo que están haciendo hasta ahora. No se suspendió ningún partido por COVID. Siempre se jugaron con lo que fuera. Claro, se agarran de eso. Así que banquémonosla. Pero no es cuestión de ser más macho o menos macho. O me la banco o no me la banco. Es cuestión de criterio y sensatez. Y sensatez, hermanito. Entonces, por más que vos seas de River y yo seas de Boca y vos todavía estés festejando cuando nos rompieron el alma en Madrid y que yo me la tenga que bancar. En este caso es la salud. Es la salud de los muchachos. Entonces, alguien tiene que suspender este partido. Alguien tiene que suspender. Paco, seguí buscando testimonios como para compartir con Lito. Ahora, te digo algo con el respeto, obviamente, a Lito. Siempre, si llegan a suspender el partido, los hinchas de Boca, en su gran mayoría, y el fútbol en general, se va a empezar a criticar a Gallardo, a River. Están para jugar ustedes. Pero qué esforza, le contacté. Qué esforza. Fer, Fer, vamos a hablar del peligro. El peligro, Fer, es el virus. El virus que esta semana está acá en Buenos Aires, que viene de Colombia. Atención con esto, porque la semana que viene se van las semifinales en San Juan y dentro de otra semana más, la final en Santiago del Estero. O sea, es repartir el virus que traen los jugadores de River de Colombia a todo el país. Respirá, Jota, respirá. Me voy a Facundo. Facundo está con tres señores de River. Tres señores de River. Los escuchamos. Los escuchamos, Facu, adelante. Mirá, Fer, acá los tres se ofrecen. Él juega de tres, de cinco y de carrilero, dice. Así que estás para el primer tiempo para entrar en el segundo. No llego como a Angelerio. Diez metros, corro, voy y vengo. Llega a la punta y hace el grado. Ustedes están entrenados, ustedes salen de hacer deporte. Che, ¿cómo la ven? Hay que suspender. ¿Sabés qué? No sé. No importa. Que sea lo que tenga que ser y nada más. Tampoco no es lo más preocupante este partido. El preocupante es... La salud. El preocupante es los contagios y la gente. Bien, por fin. Es un partido de los miles de partidos que vamos a seguir jugando. Exacto. Sí, pero pará que no todos piensan lo mismo. Decía que lo importante que es la Libertadores. Seguro. Y no digo nada, pero es la Libertadores, no hay duda. Bueno, pero puede esperar, Facu. Lo que pasa es que estamos complicados para la Libertadores también, porque el miércoles hay que jugar acá. Sí, sí, la Libertadores puede esperar también. No, por mí. Te lo digo yo que soy de San Lorenzo. ¿Cuál es la opinión si se suspende el partido? ¿Están dispuestos a bancarse la suspensión del partido? ¿Y si se suspende? ¿Se suspende? ¿Banca? No, no creo. Hay que jugarlo con lo que tenemos. Vení, muchachos. Acá hay otro hincha. Gracias, jefe. Chao. Chao, chicos. Se fueron los muchachos. Se va a la línea de tres. A ver, un nuevo participante. A ver. Con lo que tenemos, le ganamos. ¿No ves quién está bien? Bueno, pude atajar. Hay un pibes. Atención, Fer, porque hay tres arqueros con COVID. Sí, tres arqueros importantes. Son diez los jugadores. Hasta el arquero de la reserva. Y puede ir al banco el suplente de la reserva. Imaginate si ese pibes siendo suplente de reserva le toca debutar contra Boca. Y bueno, si lo pone el muñeco, si el muñeco lo pone, todo se respeta. Juegue quien juegue, si lo ponga el muñeco, se respeta. Más allá, Facu, más allá del juego, de los jugadores. Quiero, a ver, para que se entienda, estamos ante un riesgo grande de que se haga el partido. Ahora, ¿los jugadores no se pueden negar a jugar o también reciben una sanción por eso? Claro, digo, pero para que se entienda desde el móvil, para transmitirle cuál es la situación, decirle que esto se tiene que suspender a este muchacho. Que no esperen que se haga el partido. Nosotros de acá estamos proponiendo que se suspenda. Que se suspenda, claro. Que se suspenda el partido. Facundo. No, no, no esperen el partido mañana. Sí, sí, no, entiendo perfectamente. River fue el primer equipo. Lo que plantean desde el piso es... A ver, Facundo. Lo que plantea desde el piso es que suspender el partido, no por la cantidad de contagios, porque puede ser un riesgo también, porque por ahí se puede devenir una cantidad de contagios que después no se sabe. ¿Vos regresó de lo que habría que suspender? Y yo creo que sí. Ahí está. Bien, bien, bien. Bien, bien. Sí. Pero, bueno, vamos a ver lo que va. Bueno, bien, bien. Dicen que no lo podemos juntar a ningún lado y mañana ve banderazos. Yo eso no estoy de acuerdo. Claro. Mañana igual ve banderazos. Bien, un hincha... Sí, sí, por eso estoy diciendo, no estoy de acuerdo. Un hincha consciente. No hay que descartar esto que está diciendo. Digamos, ganase River, ganase Boca, eso iba a decantar, obviamente, en un festejo popular. Que no es un dato menor eso. Facu, agradecerle al muchacho. Si podés cruzar, te quiero ver la vacunación. Me quedo con Lito. Gracias, muchacho. Vayamos al centro vacunatorio, ahí a las carpas, a ver qué está pasando con las vacunas. Lito, a ver, tenemos un público que se reparte, ¿no? Entre los fanáticos que no les importa nada y quieren tener el partido, y aquellos que están preocupados, ¿no? A ver, si hacemos una votación de la gente que opinó, creo que la mayoría fue que se suspenda, ¿no? Este último muchacho. Más allá del humor y de la... Pero digo, lo que es el fanatismo del fútbol que hace que no se vean ciertas cosas, ¿no? Bueno, por eso yo les hablaba de Panicirco. Esto es Panicirco. Y por eso yo les recuerdo, fue muy gracioso lo del muchacho que dijo que jugaba de tres y el otro de cinco. Y bueno, y si nos hisopamos todos nosotros, y yo jugué de arquero, ¿eh? Pero juguemos todos, pero no juguemos con la salud. Ahora, yo insisto con esto. Perdón, si los, digamos, la Liga dice que no, que no se suspende. Los muchachos, no se pueden decir tanto de Boca o de River, no jugamos. ¿Pasa algo con eso? O sea, ¿tienen sanción por eso? ¿Se pueden negar a jugar? Evidentemente no. Por antecedente no. Te voy a contar nuevamente, por si no lo entendieron. A ver, a ver. River se negó a jugar la primera fecha del torneo pasado. Claro. En marzo del 2020, River se negó a jugar. River no se presentó. Y el partido no se volvió a jugar, ni le quitaron los puntos a River. Yo, entonces. Sí. Esto no se presenta en el I. Exacto. Ahora, si no hay un comunicado de la Liga Profesional de Fútbol, o de la AFA, o de quien sea, si River no se presenta con las cartas que están echadas sobre la mesa, pierden los puntos. ¿O no, Lito? No, Boca no va a permitir eso. ¿No? La divigencia de Boca no. O por lo menos es mi punto de vista. ¿Se acuerdan cuando pasó lo del micro y qué sé yo? Que querían ganar el partido en el escritorio. Los partidos se ganan en la cancha. Y esto no es más que un juego. Y es una diversión. Y acá hay un gran... ¿Saben quién es? Más allá de la Liga Profesional. Sí. Hay alguien que está por arriba de la Liga. ¿Y qué es? Hay alguien que está por arriba de la Liga. ¿Y qué es, Lito? Decilo. La televisión. Ah, bueno, pará. La televisión y la torta publicitaria. Claro. Y la guita en el medio. Y la guita que le va a ganar a Clubes. Y la guita... Imagínate, no hay partido, no hay plata. Y la guita, los comisionados, la mafia, las presiones. Entonces, la pandemia es como que no termina siendo clara la situación. Algunos privilegiados y otros no. Y acá estamos frente a un hecho que faltan pocas horas, que se tiene que tomar una decisión. ¿Y sabés qué provoca eso? La rebeldía de la gente también. La rebeldía de la gente. Porque dice, pero dale, cuídate, pero no te encierres. Y pero sí, ¿por qué? Si están jugando el partido. ¿Cómo no? Yo voy a salir igual, ¿entendés? Entonces, provoca una rebeldía. Por eso yo graficaba con distintas situaciones. Desde los docentes, ponía otro evento como puede ser un evento de moda. La nombraba Lucía. O sea, creo que, a ver, tiene que, la vara tiene que ser para todos iguales. Si no, estamos a ver, con un caso que los principales titulares de fútbol, como es el diario Olé, te ponen los 10 confirmados de COVID de River. Claro. Y el partido se hace de la misma manera. Ahora, nosotros estamos pidiendo la suspensión. Pero hay un dato objetivo que hasta ahora, por casos de COVID, no se suspendió ningún partido. Claro, bueno, mal hecho, Juan. Claro, bueno, está bien, pero digo, objetivamente, no se suspendió ninguno. Te puede decir la persona que nos está mirando por qué debería suspenderse este. Bueno, a ver, quizá podría pedirlo el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que tiene que recibir a alguno de los ganadores de este partido la semana que viene para la semifinal en su provincia, que ayer estuvo justamente con Tinelli presentando como sede, podría decir, bueno, yo la semana que viene no quiero a ninguno de los dos. No quiero ni al plantel del River ni al plantel de Boca porque vienen contagiados. No lo va a decir, Juan. Bueno, lamentablemente, cuando me enteré del transcurso del día la cantidad de contagios confirmados, yo dije, bueno, qué bueno voy a leer en los comunicados, en los Twitter y en las redes sociales de un club y del otro que se van a suspender y no se suspende. Está con nosotros Carlos Stroker. Carlos, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Si hay alguien que sabe de fútbol, sos vos. No, no, no. Le mando un abrazo a Lito Pinto. A Lito. Por favor, le pido. Lito. Déjame mandarle un abrazo enorme a Carlito. Está acá en Pinto. Que lo conozco, pero de hace mucho, mucho, mucho. Sí, una institución. Carlito, quiero decirte esto, porque yo te veo. Gracias, Lito, un abrazo grande. ¿Estás embalsamado? Qué galán. Le mando un abrazo porque vos también estás muy bien. Está bien. Carlos, bueno, Carlos siempre tiene como una cosa muy tranquilo en su aspecto, en su ser, ¿no? Pero nosotros estamos como locos porque no podemos creer que todavía el partido no se suspendió. No se va a suspender. No, 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 no se va a suspender. No, 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 pero pará, 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 pará. A ver, hay un reglamento que tenés que respetar. El reglamento de la Liga dice que no se puede suspender, salvo que tomen una determinación de las autoridades nacionales, provinciales o muertes. Y bueno, que la tomen. Y eso hay que tener en cuenta lo que dicen los gobernadores o el presidente. Pará, pero el reglamento dice que no se puede suspender, tiene que venir Alberto Fernández... Y bueno, tenés la buena oportunidad. Es otra cosa. Hasta ahora no. Entonces, Carlos, hay que pedirle desde acá al Ministerio... Mirá, si juega en la Ciudad de Buenos Aires, lo podría suspender la RETA, lo podría suspender, obviamente, el presidente, porque el presidente decide suspender un montón de actividades en el AMPA. Lo podría suspender el gobernador Uñac. No, pero con respecto a lo que dice Carlitos, toda ley, toda ley, es cierto, toda ley tiene una letra, pero también tiene un análisis. Y claro. Hay que ser coherente, muchachos, es cierto. Acá no hay ningún... El reglamento dice que se tiene que jugar. Sí. Pero el reglamento también tiene que entender que esto es una cuestión de vida o muerte. Es una catástrofe. Estamos en una pandemia. De vida o muerte no futbolística. Ahora, yo me refiero a lo que dice... Acá estamos en pandemia. Me refiero a lo que dice el reglamento. ¿Hay antecedentes de esta situación? Sí. En el fútbol argentino ya hubo, lo que pasa es que no era River, era Banfield que tuvo 11 casos de COVID, hubo un cambio, hubo otro equipo como Defensa y Justicia que también hubo cambios. Ahora, el reglamento de la Liga Profesional dice, ahora se tiene que jugar. Se tiene que jugar porque lo dice el reglamento. Solamente se puede suspender en casos extremos, pero la decisión debe venir de autoridades nacionales, provinciales o municipales. Carlos, ¿cuándo le sucedió esto a Banfield? ¿Cuándo le sucedió a esta defensa constitucional? No, tampoco, hace un mes y medio. Hace un mes y medio no había la cantidad de casos que hay hoy. No había la cantidad de muertos que hay hoy, hace un mes y medio. Hoy estamos en una situación crítica a nivel de COVID en la Argentina. Había COVID, nosotros estamos en mayo. Sí, pero ahora hay cepa nueva, viene el equipo de Colombia, no sabemos qué cepa tienen. Yo estoy de acuerdo con vos, yo creo que no debieras jugar. Ahora, yo una cosa es lo que pienso yo, otra cosa es lo que dice el reglamento. No podés ir en contra del reglamento. No te la agarré con Carlitos, Jota. Claro, te la agarrás conmigo. Claro, te la agarrás conmigo. No, 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 yo te digo lo que pasa. Ahora, a partir de ahí, River tiene que presentar, es más, Colombia tuvo un caso hace un mes y medio salieron a jugar 7 jugadores profesionales. El partido se jugó 11 contra 7, no se suspendió. Ahora, acá puede suceder lo mismo. Si River tiene 7 jugadores profesionales para salir a la cancha, tiene que jugar con 7. ¿Cuántos jugadores tienen que bajarse? Como decía Lorena Paula, ¿cuántos jugadores tienen que bajarse? No, yo no, me la juego solo, pero yo no, para que el partido se suspenda por falta de jugadores a la cancha. No, la decisión si los jugadores no quieren salir es una decisión de los jugadores. Lito, Carlos y equipo, le propongo, lo vamos a hacer trabajar, ya que está mirando el programa y le mandamos un cariño muy grande, nuestro querido Lío Pecoraro. Lío, te voy a hacer un pedido que en tu red social, en Twitter, que manejas mucho, hagamos la pregunta si se tiene que suspender o no el clásico. Para ver qué dice la gente, invitamos a todos. Lío, ¿lo podés hacer? A ver, contestame si lo podés poner en la pregunta, en tu red social, arroba Lío Pecoraro, una encuesta clara para saber qué dice la gente, si se tiene que suspender el superclásico de mañana. A ver qué dice la gente. Invitamos a ir todos a la cuenta de Lío, arroba Lío Pecoraro. Dame lo que dice, acá me pone, ya la vamos a mostrar. Perfecto. Para ver un poco también las encuestas que está pasando en la calle. Yo vuelvo, me gustó encontrar, Carlos, vos no estabas en el comienzo, me gustó encontrar un lito con esta opinión que viene manifestando, porque pensé que me iba a encontrar con un lito muy fanático y que sí iba a olvidar un poco de la pandemia y no. La verdad que muy lito, me encuentro con una coherencia, que no digo que no la tenía, pero a veces el fanatismo hace que uno salga, viste, como perdido a dar... Sí, pasional. Claro, pasional. Ahora, acá hay una pregunta clave. Boca está por encima de todo, pero también existe la vida. Yo aprecio, yo quiero mucho mi vida, la de mi familia, la de mis amigos y la de la gente, la del carnicero, la del verdurero. Yo quiero que estén todos bien y me da bronca cuando yo veo, yo vivo en Villa Urquiza y veo demasiado tráfico, demasiado tráfico. Tenemos 26.000 y vamos a tener 50.000, muchachos. Hay que quedarse en casa. Por favor, les pido. Yo sé que tienen que ir a laburar, que tienen que abrir un negocio, pero tu negocio no te va a servir dentro de dos meses, porque vamos a botar todo boleta. Claro. Ahora, dejame, Fernando, de darme la cosita. Sí, Carlos, sí, claro. Ustedes saben cuál fue la primera determinación que se tomó con respecto con el fútbol. Fue una de las primeras actividades que volvió el año pasado. Claro. Cuando terminó la cuarentena, una de las primeras... Sí, Carlos, ¿sabés lo que me asusta de esto que decías vos y Lito? Que esto lo tiene que suspender el gobierno. Recordame quién lo tiene que suspender. Las autoridades nacionales, provinciales o municipales. No, 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 pero en este contexto... Y en este contexto tiene que ser el presidente de la nación. Claro. No, 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 no. La liga. La liga. La liga no lo suspende. Por eso digo, no lo suspende la liga. Esto es un proceso que no comienza y termina en el fútbol. Inglaterra se caían como moscas. Tenían millones, miles y miles de infectados hace un año. Lo trabajaron, vacunaron, testearon. ¿Y saben qué? Hoy se jugó una final del fútbol inglés. ¿Y saben qué? Se jugó con público. 30% de la capacidad del estómago. Pero primero, primero solucionaron el problema de la salud. Claro, claro, totalmente. Vamos al móvil. ¿Está Sabrina André? En River Camp, donde se llevaron a cabo los hisopados. Sabrina, adelante. Información de último momento. Estamos en todos lados con Crónica. A ver qué está pasando. Adelante, Sabrina. Te digo, en directo. Te escuchamos. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bueno, sí. Contagiados del plantel de River. Ahora es nada más del superclásico con boca. ¿Qué es lo que sucedió? Ayer se realizaron los hisopados aquí en el River Camp y solamente dio positivo un jugador. Tato Montes, que es el entrenador de arqueros. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Hoy comenzaron a sentirse mal y a tener diferentes síntomas más jugadores. Fiebre y otros síntomas, otras molestias compatibles. Les hacen el test y finalmente dan positivo 10 jugadores. La concentración pautada para hoy, que iba a ser en el Alvear, se tuvo que suspender, lógicamente. Y obviamente Gallardo ya está con la mira de cuál va a ser su equipo para el juego, de manera que por ahora sigue en pie. Les paso a decir quiénes son los jugadores contagiados, si le parece. Sí, claro. Está Nicolás de la Cruz, Bruno Zucculini, Enrique Bologna, Germán Lux, Rafael Borré, Federico Girotti, Robert Rojas, Tomás Castro Ponce, que jugó ayer para la reserva, y Franco Petroli. Sí, lógicamente ya está, el tema principal es, por un lado, estar alertas de que más jugadores tengan o no tengan síntomas, porque hay una buena parte del plantel contagiado. Son 10 los jugadores. Y por otra parte es cuál va a ser el equipo que se va a destinar mañana para el Superclásico. Por lo pronto nosotros, desde el River Camp, que es el lugar donde todo esto comienza, donde uno de los jugadores da el primer positivo, que también recordar lo curioso de que cuando se realiza el hisopado de rutina al equipo, solamente un jugador dio positivo. Y al día siguiente ya habían 10 contagiados, Fer. No, no es llamativo, Fer. Tiene que ver con los tiempos, digamos, en los que actúa el virus. O sea, son 3 o 4 días para que empiecen a aparecer los síntomas. Esto quiere decir que el resto de los jugadores podrían tener el síntomas hoy a la tarde, hoy a la noche, mañana, mañana, mañana en el partido. Acá hay una pregunta clave que tiene que ver con la postura que va a tomar River con respecto a esta situación. ¿River va a seguir con el reglamento o va a hacer lo que hizo en su momento, que recién lo decía Alito, de marzo pasado, del 2020? No va a presentarse. ¿Cuál es la postura de River con respecto a esta situación? Esa es la clave también. Mientras, Juan, vamos con Sabri con esta devolución que le estabas haciendo. Ya está la encuesta de Lío en la red social. Ya la gente está votando. Pregunta Lío Pecoraro en arroba Lío Pecoraro. Se tiene que suspender el clásico de mañana, numeral River, numeral Boca, dejando de lado el fanatismo. Y entiendo que estamos en plena pandemia. Hasta el momento, cuando puedan, si lo podemos retener a los resultados, el 63% dice que hay que suspenderlo, Lito Carlos. El 63% dice que hay que suspender el partido de mañana. Pero es de sentido común. Lógicamente, el 36% restante dice que, obviamente, no hay que suspenderlo. Sabri, a ver, notamos tranquilidad en ese lugar. Sí, Fer. Si realmente se está viviendo así, hay nuevos hisopados que van a llegar, hay nuevos pedidos de nuevos jugadores. ¿Qué información podemos agregar a esta situación? Sí, Fer, efectivamente, aquí en el River Camp está todo muy tranquilo. Los jugadores no están aquí, según lo que nos contaron. Pero sí, el juego de mañana, el partido de mañana, por ahora, está encaminado. Porque, de hecho, Gallardo lo que está pensando es a quiénes van a poner a jugar mañana. Lejos de pensar en cancelarlo. Están viendo cómo van a rearmar el equipo. Pero lo más importante es que, probablemente, esperemos que no, en las próximas horas, más jugadores presenten síntomas. Entonces, ahí está puesto el ojo y, sobre todo, por eso, la importancia de evitar la concentración que hoy se iba a hacer en el Alvear. Toman como referencia, perdóname, pero toman como referencia un partido que pasó hace dos, tres semanas. Un jugador de Unión de Santa Fe, el sábado dio negativo, salió a jugar el domingo, terminó el partido y dio positivo. Un falso negativo. Falso negativo, es que no es falso negativo, es que tarda en la parecida. Bueno, a ver, técnicamente es un falso negativo, Jota. A River le van a hacer hisopados mañana temprano, a los jugadores de River. River, Gallardo, me acabo de llamar el pronunciamiento, ya tiene el equipo para mañana. Ya lo armó, ya decidió cuál es el equipo. ¿Cuál va a ser el equipo, Carlos? Ya lo tiene, Montiel, Maidana, Martínez, Casco, Palavechino, Poncio, Enzo Pérez, Carrascal, Suárez y Álvarez. Ahí lo tiene. O sea, de los jugadores que dieron positivo, Paulo Díaz. Paulo Díaz era titular. ¿Borré? Borré era titular. Rojas era suplente. De la Cruz titular. Bolón y Alux tiene los tres arqueros. ¿Ya llamó a otro arquero? Ya lo llamó. O sea, de los diez positivos, tres iban a ser titulares. Tres como mínimo iban a ser titulares. Tenemos la encuesta. Chicos, si quieren ir votando en sus redes sociales, vayan votando. Acá vemos la encuesta de nuestro compañero Lío Pecoraro. Voten. Dice, se tiene que suspender el clásico de mañana, numeral River, numeral Boca, dejando de lado el fanatismo. Me parece muy buena esta aclaración que hace Lío, ¿no? Dejando de lado el fanatismo. Y entiendo que estamos en plena pandemia. Hay que suspenderlo hasta el momento 61% y no hay que suspenderlo un 39%. Pero mirá la respuesta, Fer. Era lo que te decía antes, ¿no? A ver. La pregunta de una seguidora de Lío dice, ¿y por qué los demás equipos jugaron? ¿O River tiene coronita? Que lo conteste Lito y Carlos, que son especialistas en la materia. Es una instancia decisiva esta. Además, si queremos ir a la parte de juego, a la parte futbolera, acá, si hay un equipo que tiene que estar preocupado, no es River. Si hay un equipo que tiene que estar preocupado, es Boca, que tiene a sus jugadores, aparentemente, sin COVID, y se tiene que tener un contacto cercano mañana en un partido, y el jueves tiene que jugar un partido definitorio por la Copa Libertadores de América. Exacto. Bueno, los jugadores de River que dieron positivo se pierden todos los partidos de la Copa Libertadores de la primera fase, son dos, y además, si en caso de que se juegue el partido, en caso que River gane, le gane mañana a Boca, no van a poder jugar lo que es la semana que viene y la otra que tiene que ver con la semifinal y la final. Por eso, pero digo, más allá de lo técnico, y me voy de nuevamente al panel, porque nosotros antes de arrancar el programa estábamos como locos. Indignados. Estábamos indignados. A ver, convengamos que, Nito y Carlos, nosotros lo hacemos humildemente a lo que es el fútbol, somos muy respetuosos, por eso están tanto Carlos como vos ahí, nuestro lado y nuestro aporte venía más que nada por el lado del entendimiento de la pandemia y todo lo que tiene que ver. Por eso que, digo, más allá del fútbol, del fanatismo, de quién ponen o quién dejan de poner, me parece que es una cuestión social. Y de loca. Sí, pero igual en este momento es tendencia en Twitter, sí, Boca. Sí, o sea, sí, Boca qué. Bueno, el tema es que la mayor cantidad de los mensajes no tiene que ver con, digamos, con esta cuestión del COVID, tiene que ver con si Boca gana mañana, si Boca pierde mañana. O sea, hay todo fanatismo de fútbol, si Boca. O sea, no hablan del peligro, sí, ni para los jugadores, ni para la gente que se distribuye una cepa que, repito, no se sabe cuál es, que llega de Colombia y que ya tiene a 10 jugadores de River positivos y que podrían suceder más en las próximas horas. Ahora, ¿ellos viajaron en un charter privado o un avión de línea? No, charter. Cuando fueron a Colombia, charter. Si no, están todos contagiados. No, porque además viajan en burbujas. Vuelvo a decir lo que dijo un reconocido médico, esta pandemia es ingobernable, el COVID es ingobernable, hay que tomar medidas concretas y yo creo que este clásico, a mí me gustaría que antes que termine este programa, que terminamos a las 6, podamos tener ese comunicado de decir, se suspendió por una cuestión lógica, por una cuestión lógica de cuidarnos entre todos. Dito, ya vuelvo con vos, si tenés un ratito, hago unos consejitos y ya vuelvo con Dito. Es un ratito muy largo porque me viene a visitar mi nieto y eso es más importante que vos que te ríe. ¿Me aguardás un segundito más? Dale. Dale, dale, aguardame un segundito más y le agradezco también a Carlos que está siempre al pie del cañón, por supuesto. Bueno, quiero recomendarte esta super plataforma, artículosparacasas.com.ar. Atención, es la super plataforma, podés pagar entre 3 y 6 cuotas sin interés, muebles de cocina y aire de servicio, muebles funcionales, biblioteca y escritorio, decoración, jardín. Mirá lo que es, entras, vas a disfrutar estos combos maravillosos, artículosparacasas.com.ar. Muy bien, y mis amigos de Laboratorios Jambier siempre tienen el mejor consejo para tus mascotas. Mirá. Laboratorios Jambier presenta dos nuevos productos para la salud osteoarticular de tu mascota. Cartílago Forte CD, con antioxidantes de última generación, cúrcuma longa y resveratrol. Cartílago Senior, con el agregado de vitamina E y chía como fuente de omega 3 para caninos de edad avanzada. Laboratorios Jambier, innovando en salud veterinaria. Muy bien, en estos días en que la inseguridad ha ganado las calles, no salgas con tus alajas de oro, tus relojes de marca ni objetos de valor, llévalos a Leyva Joyas, son los únicos que pagan valores internacionales en el acto. Ahí tenés un 0800 en pantalla, anótalo, es privacidad y seguridad garantizada, comunicate y obtené la atención que te mereces. Y ya sabés que Leyva Joyas es mi joyero de confianza. Mirá. A la hora de vender sus alajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Muy bien, gracias a Innova Cocinas. Mirá lo que es esto. Me decía Lorena Paola que está armando lo nuevo que se viene. Totalmente. Dice, pienso en InnovaCocinas.com.ar. Pero sin dudar. Juan, que está pensando en el casamiento, también que se viene. ¿Cuánto más me enteré? Sí, claro, segundo nombre. ¿Cuánto más? Bueno, para Juan Tomás, InnovaCocinas.com.ar, que están armando cada uno su hogar. Jota, ya sabemos que armó la mansión de Jota Leonetti. Yo necesito armar el quinchito. Más claro. Así que podemos... ¿Y qué le decimos a Lucía Miranda que tiene su mansión en Acapulco? En Acapulco. ¿No? Impresionante. Bueno, gracias a la gente de InnovaCocinas.com.ar. Todos pensamos a la hora en armar cosas lindas. Mirá lo que son estas fotos, estos diseños. Pedí el mejor presupuesto. Muchas gracias. InnovaCocinas.com.ar, ¿eh? Muy bien, y mis amigos, Alejandro y Alexis de Basing Florent, te invitan a conocer la última generación de pisos vinílicos de alto tránsito. Son SPC de Basing Florent, es la última generación de pisos vinílicos de alto tránsito completamente impermeable. Le podés tirar así como un balde de agua que no pasa absolutamente nada con la textura, con el aspecto de la madera. Ya sabés, entrá, ingresá y vas a descubrir un mundo único, es la última generación. Pasing Florent, muchísimas gracias, Alejandro, Alexis. Volvemos, volvemos, volvemos. Estamos allá arriba en lo más alto con esta pregunta que ya también le hizo Lío Pecoraro a nuestro gran compañero. Si se tiene que suspender el Superclásico de mañana o no. En el caso, Carlos, no te quiero comprometer. No, no, no. Pero en tu caso, ¿tenés una opinión formada? Sí, yo creo que no tendría ni que jugarse el fútbol. Se está jugando el fútbol con un tema bastante importante que tiene que ver con la salud. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de fútbol no podemos hablar solamente de la pelota y 11 contra 11. Acá hay presiones de todos lados. Exactamente. Una de las primeras decisiones que se tomó el año pasado fue la vuelta del fútbol. Hace una semana nada más, la CONMEBOL, que es el organismo que nuclea a todas las entidades de Sudamérica, acaba de decir, no se suspende la Copa América. Con todo lo que pasa en Colombia, más allá del COVID, y con lo que pasa en la Argentina, con el tema del COVID. Pero la CONMEBOL consigue vacunas. Sí, pero no todos se quisieron vacunar. Fueron a Paraguay los equipos de Brasil y de Uruguay y no se vacunaron. No tienen la obligación de vacunar. ¿Llegaron vacunas del CONMEBOL a la Argentina? Sí, ya se las quisieron entregar y hubo un equipo que no se las quiso dar. ¿Pero por qué no se hicieron? Porque no quieren. ¿Por qué razón? A ver, Lito, ¿cómo quieren? Disculpa que me meta. A ver, Lito, no, por favor, adelante, Lito, sí. Te voy a corregir. La CONMEBOL no consigue vacunas. El gobierno de Uruguay consigue vacunas. De verdad, de verdad. El gobierno de Uruguay es el que está haciendo el negocio. Hizo la gestión, exactamente. Pero se la da la CONMEBOL. El fútbol, el partido, todo eso, todo el negocio. A mí me acaba de sorprender esta niña que acaba de contar que Rives se iba a concentrar en el alvear. Créanme que no lo sabía. Estaba concentrado. En el alvear. Sí. Todo ese dinero para 11 muchachos, o 17, o 20, o 30, no sé cuántos estarán concentrados, que lo utilice en dar de comer a la gente. ¿Saben dónde se concentraba el Boca de Bianchi, que ganó todo? En un humilde hotel de Constitución. Pero bueno, pero eso es a cambio. Todo este negocio, todo este negocio, muchachos. Yo creo que todo negocio está de acuerdo también en la calidad y el confort que gana una situación como es el fútbol, que se le puede dar a los jugadores un cierto lujo, porque así también mueve ese dinero, ya sea por intereses o por lo que fuese. Hay que ver si el gerente del hotel es fanático de un club especial, de River, qué sé yo. Pero además, por ejemplo, la primera llamada que recibe hoy en la Asociación del Fútbol Argentino, un dirigente con respecto a esta situación, no fue ni de River, ni de Boca, ni de los médicos, fue de la televisión. O sea, los que tienen los derechos de la televisación llamaron y dijeron, muchachos, esto se juega. No hay fechas alternativas. No hay fecha, no hay fecha. No hay alternativas. Lito, para no robarte el tiempo, que sé que tu nieto está llegando. ¿Tu nieto de qué es? ¿De Boca o de River? No, no, si en esta casa entra... De Boca. Es de Boca, pero juega platense. ¿Sí? Porque yo quiero que se divierta. Bueno, Lito, te pregunto, como le pregunté a Carlos, a través de esta encuesta que realizamos, para vos tampoco se tiene que jugar. Es un no. Te lo dije temprano. Sí, sí, sí. Que no, que no, que no, que no. Si no hay clase, muchachos, no quieren que los chicos vayan a la escuela. Y sí quieren que los jugadores vayan a patearse entre ellos. Ahora, sin partido, ¿qué pasa con los puntos? Se reparten, nadie los gana. Se congelan. Sí, claro. No, salvo que River no se presente. Se cancela esto. Claro, o se cancela. Se termina el campeonato. Se cancela o si River no se presenta, ahí sí, gana, Lito. No, si River no se, si decide no presentarse, el partido lo gana, lo gana Boca. Pero hay un antecedente, el partido de River Atlético Tucumán del año pasado. River no abrió la puerta. ¿Quién ganó ese partido? Nadie. ¿Quién ganó ese partido? Nadie. 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 ¿Cuándo se volvió a jugar? Nunca. Y ni se va a jugar tampoco. Yo le, no sé si, a ver Lito, si vos coincidís conmigo. Si esto se lleva adelante mañana, va a traer sus consecuencias. Es una de las jugadoras. Va a traer sus consecuencias. Perdón, y si se juega, gane quien gane, ¿qué va a pasar en la calle? Porque va a haberlo en la calle. Van a estar los que festequen y van a estar quejándose porque no tendría que haberse jugado. Ayer Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pidió que no haya concentración ni antes ni después. Además pidió que no haya reuniones familiares para ver el partido. O sea, es una situación límite, es una situación complicada. Ahora, el propio ministro dice, no muchachos, ni se reúnan en sus casas a ver el partido. Ahora, está preparado un banderazo, tanto en River como en Boca. No sé qué es lo que va a suceder ahora por esta situación, pero el banderazo estaba preparado. A los muchachos que ustedes lo conocen perfectamente, a los muchachos pasionales, ¿cómo los sostenes diciendo que se suspende este partido? No hay manera, Carlos. No, no la entiende. No, no. No, Lito. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Bueno, Lito, te liberamos y te agradecemos. No, un lujo para mí. Un lujo, además, estar un ratito con Carlitos para mí es como... Te mando un abrazo, Lito, un abrazo grande, me alegro verte bien. Te vemos lindo, Lito, te vemos lindo. Vos le decías a Carlos, pero mirá la facha de Lito. Sí, bien juvenil. Impecable, impecable. Tiene unos santiocos como eso. Tiene amarillo y azul, mirá hasta dónde es de boca. Impresionante. Sí, sí. Te mandamos un cariño grande, Lito. A ustedes, gracias por todo tipo. Muchísimas gracias. Bueno, podemos volver a la encuesta, la encuesta que está votando la gente. A ver, cómo va. Atención, qué está pasando. La encuesta que pone nuestro compañero Elío Pecoraro en las redes sociales, si se tiene que jugar o no. Hasta el momento, repasamos los datos. No está suspendido, Lore. No, no, y todavía no. No está suspendido, Lorena. Sonía tranquila. Bueno, acá tenemos la encuesta en la arroba Elío Pecoraro. Se tiene que suspender el clásico de mañana, numeral River, numeral Boca. Ya hay un... Ah, mirá cómo fue cambiando. Cambiando, ¿no? Se va aparejando, ¿eh? No, cómo va cambiando. Hay que suspenderlo el 55.1% dice que sí. Ya estamos divididos. Y después, fíjate cómo se acercó. No hay que suspenderlo 44.9%. Ahora, este 44.9% está relacionado al cansancio, a la bronca. O sea, ¿desde qué lugar votás que no hay que suspenderlo? No, sí. Quizás de un lugar de cansancio. Sí, o de la pasión también. La pasión, sí. O de la pasión. Muchos de River dicen, no, lo jugamos igual. Y hasta ahora se juega. No hay ninguna situación, hasta este momento, no hay ninguna situación que diga que no se va a jugar. A ver, todo lo contrario. Ya Marcelo Gallardo, el técnico de River, ya tiene el equipo armado. Ya dijo cuál va a ser y ya llamó el artículo. Yo no sé qué decirle al gobierno, a todos los gobiernos, al presidente, a la vice, a los intendentes, a los gobernadores. Yo ya me perdí. ¿Qué querés que te diga? Pero por eso, vuelvo a repetir, insistir con la rebeldía de la gente. La gente le va a agarrar más rebeldía todavía. Te da más bronca. A ver, ¿cómo es lo de la rebeldía, Lore? Y claro, porque dice, ¿cómo? Tanta restricción para uno y tanta coronita para el otro. Más, sí, yo salgo, yo hago lo que quiero, yo me reúno. Es que estas cosas te invitan a que la gente termine haciendo lo que tiene ganas. Exactamente. O sea, el tipo que no puede abrir su kiosco en horario determinado, va a decir, ¿por qué yo me tengo que bancar? No, abrir el kiosco y tengo que ver mañana el partido, ¿no es cierto?, que dieron contagios. Y así es un efecto dominó. Así es un efecto dominó, empieza a caer todo. Y acá hay otra cosa también, digo, más allá de los contagios. ¿Cómo afecta en lo psicológico para los jugadores de River y para los jugadores de Boca todo lo que pasó? Porque lo mental es muy importante, ¿no? Me cuenta alguien que muy, digamos, adentro del entorno de Gallardo, de River, es que hay mucha preocupación desde la cabeza, desde lo mental, desde cómo se encara un partido tan importante en una situación tan límite como esta. Con esa presión, claro. Así que bueno, me parece que lo psicológico también va a ser muy importante, más allá de los contagios, ¿no? Ojo, ojo, que desde Boca también lo psicológico, porque tenés que ir a jugar con un tipo que no sabe si es positivo o no. Exactamente. Es muy complicado. Y repito, y en una semana, el que gane se va al interior. Y esto, léelo, desde un lado, de movilidad del virus, tremendamente importante. O sea, estás llevando un plantel de la capital al interior. Lo que está buscando el gobierno es que la gente no se mueva, no salga de su casa, y de repente el virus viene de Colombia, lo traemos a Ciudad de Buenos Aires y de ahí a la provincia. Que no sabemos que sepa tampoco. Tenemos algún comunicado. André, ¿tenemos el comunicado para poner en pantalla? Fijate si lo podemos poner. Ahí está. A ver, Juan, ¿podés con el comunicado, por favor? Sí. Información del Departamento Médico en relación con los testeos a jugadores y cuerpo técnico del plantel profesional de River Plate, debido a que algunos jugadores presentaron síntomas compatibles con COVID-19, el Departamento Médico decidió realizar nuevos testeos este sábado 15 de mayo. Luego de los mismos, los siguientes jugadores dieron resultado positivo. Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bolonia, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás de la Cruz, Rafael Santos Borré, Bruno Zucculini, Tomás Castro Ponce y Franco Petroli. El resto de los testeos a jugadores y cuerpo técnico dieron resultado negativo. Asimismo, River informa que suspendió la concentración originalmente programada para hoy en el Alvear Hotel. Ahí está. Déjame dos cosas. Sí, Carlos. Castro Ponce y Petroli jugaron ayer. Claro. Jugaron ayer en reserva, los dos. Y los dos dieron positivo hoy. Claro, imagínate el contacto estrecho de estos dos chicos ayer. 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 Jugaron en la reserva. A ver, vamos al móvil, ¿a dónde ande lo vamos ahora? A Facundo, vamos, Facu, adelante, vamos ahí, estamos en River. Adelante, Facu, te escuchamos. Fer, ¿qué haces? ¿Sabés lo que encontramos acá? ¿Qué encontramos? Un bostero encontramos. Bueno, bienvenido. Hay que jugar, no hay que jugar. Hay que jugar con cuidado, digamos. El fútbol es algo muy propio de los argentinos, pero como todo en estos días, hay que tener demasiado cuidado. Con barbijo jugar. Claro, porque viste, el miedo de que pueda, viste, que eso se expanda, que pueda llegar a generar más contagios, ¿no? Es necesario jugarlo. Hay que tener muchísimo cuidado. Esto hay, creo yo, hay que seguir la opinión de los infectólogos. Bien, bien, bien. Si los infectólogos dicen que se puede avanzar jugando, a jugar. Si los infectólogos dicen que no se puede jugar, tenemos que cuidar la vida. Muy bien, muy bien. ¿Qué te pasa cuando pasás por acá, por la cancha arriba? No, no sé, pensé que no había nada acá. ¡Qué grande! Un abrazo a las compañeras y compañeros de Crónica. Un cariño grande. Facu, si podemos cruzarnos, sigue en el vacunatorio, está enfrente las carpas, sigue adelante. Mirá, el vacunatorio deben ser los últimos turnos que están saliendo porque es hasta las 17. El último turno que entregaron era 16.45. Pero veo toda gente joven saliendo, Facu. Ya está saliendo el último vacunado. No, no, no. Hay que tener en cuenta que están vacunando mayores de 60. Así no vas a ver gente tan grande primero. Y además algunos vienen de acompañantes también. Acá viene un señor con el barrijo de River encima. A ver, pará que ahí los frenamos. Sí, no estarán vacunando bien, pregunto. No, tenés en cuenta que el tema de la vacunación, sobre todo para las personas mayores, siempre van acompañadas y eso fue una de las limitantes, algo que retrasó. Pero si salió un grupo de pibes de 20 años, mirá lo que son. ¿A dónde está la gente grande? Sí, no, ellos ni siquiera son mayores de 60. Mirá, ahí se saca. Ha comenzado la vacunación a mayores de 60 de aquellos que tienen algún tipo de patología y que se pueda obviamente comprobar. Está bien, a ver si le podemos preguntar a la chica, Facu. Facu. A ver. ¿Vinés a vacunarte? Ah, viniste a vacunarte. Sí. ¿Hubieras cambiado tu vacuna para dársela a Borré o alguno de los que está contagiado en River? Yo sí. Yo no, pero yo sí. ¿A quién se lo hubiera dado? No sé, cualquiera, que tiren la moneda. Che, ahora, ¿hay que jugarlo? ¿No hay que jugarlo? ¿Cómo te parás? Sí, así tenemos la excusa si perdemos ahora. Una cuestión deportiva. Claro. Pero viste, también hay algunos que dicen, bueno, y si se genera una bomba sanitaria, ¿qué hacemos? Sí, sí. Es que no se tendría que haber jugado el campeonato. Bien, 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 otro por este. Bien, claro. ¿Vos primera, segunda dosis? La primera, la primera. Todo bárbaro. Bien. Mayor de 60, o sea, no tener riesgo, algún otro. Por suerte. ¿Qué se siente? A mí me saltearon. No, bien, contenta, todo bien organizado, aparte, bien, una alivio. ¿A vos te saltearon? Sí, yo tenía turno para el día 23, tuve un problema, lo anulé, pedí uno nuevo, nunca más me lo dieron. Yo soy mayor que ella, tengo diabetes, pido, llamo, qué sé yo, y no. Está, está, Facu, ahí volvemos cuando se dice. Están vacunando acá en River. ¿Mañana quién vacuna a quién? River a Boca. Tratemos de seguir vacunando, ya lo venimos vacunando hace rato. Ojalá que se suspenda, ese por lo menos es mi deseo. A ver, vamos nuevamente a la encuesta, la encuesta de nuestro compañero Elido Pecoraro, a votar. Vamos a ver cómo están estos porcentajes. Se tiene que suspender el clásico de mañana, numeral River, numeral Boca. Se está dejando de lado el fanatismo y entendiendo que estamos en plena pandemia. Hay que suspenderlo el 53.2, no hay que suspenderlo el 46.8. Chicos, estamos ahí palo en palo. Están parejando. Cuando parecía que todo el mundo quería suspenderlo, esto cambió a último momento. Está en comunicación Diego Montedeoca, nuestro querido médico. Diego, estoy caliente, perdóname, pero estoy caliente. Como una pava, te falta decir. No puedo creer que todavía no haya un comunicado en donde se suspenda el superclásico de mañana, Diego. Bueno, ¿cómo andan, eh? Un beso para todos primero antes que nada. Muchas gracias, Diego. Y a ver, acá lo importante es entender los números de la pandemia. Ayer hubo 27.000 casos, 600 fallecidos. El índice de testeos positivos fue del 33%. Si bien, en forma inexplicable, todavía no aumentan el número de testeos, porque no puede ser que tengamos 87.000 testeos, pensá la cantidad de gente con COVID que hace. Si el 33% de los que se sopan da positivo. Y esto se traslada a 6 y topados en un equipo de fútbol y aparecen 10 positivos. Entonces, realmente estamos en un ambiente muy descontrolado. El virus está con mucha, digamos, cantidad de contagios. Y entonces la política tiene que ser... ¿Se acuerdan cuando dijimos que en Semana Santa no había que viajar porque se iba a descontrolar y iba a descontrolar? Sí, sí. Que el gobierno incitaba a viajar. ¿Qué estamos esperando para hisopar mucho más y darle un corte más definitivo para cuidarnos? Diego, ¿qué le decís a la gente que estaba preparando la picadita, la cerveza, la pizza para mañana, para encontrarse con amigos, para encontrarse con familias, para ver el partido? Porque eso iba a suceder, o por lo menos por ahora todavía puede llegar a suceder. Va a suceder, es lo peor. Imagínate, la mayor, 70% de los contagios son para la gente que se junta a ver un partido de fútbol dos horas en un ambiente cerrado y sin tapabocas, sin protección de barbijo, sin ventilación. Entonces, a ver, ante una situación de que hay... Imagínate lo que está circulando el virus, que hay 10 jugadores de un plantel que da positivo de un día para otro. Claro, claro. El 30%. Claro, claro. Es el 30... Esos 10 jugadores, el 30% del plantel. Claro. El 30% de la gente que hizo paz da positivo. Eso quiere decir que ayer hubo 27.000 contactos, pero sabemos que los testeos son muy pocos. Ayer nomás hay 150.000 personas contagiadas. Claro. Y que estamos, vamos a hacer un espectáculo para que se contagien... No, es tremendo. ...300.000 personas en el ambiente cerrado. Pero aparte, como dice el graf, 21.469 casos de COVID. Esto es hoy soy, ¿eh? Ese es el dato actual, ¿eh? Claro. Ayer fueron 27, este es el día de hoy. El dato de hoy, 21.400 contagios. Tremendo, tremendo. Y como decía Jota también... Hay que tener que bajar siempre un poquito en fin de semana. O sea, el promedio sigue siendo mucho más alto que estos 21.400, ¿eh? Sí, sí, sí. Y como decía Jota también, el postpartido después, los festejos, la movilización. Hay cosas que no quedan claras, Diego. Tenemos protocolos de actuación que no se pueden volver las ficciones. O bueno, ahora empezaron también con muy poquito y viendo qué se puede hacer. Los teatros. Los teatros, un montón de situaciones. Y el fútbol, como si nada, al día de hoy, con la cantidad de positivos, no ha suspendido un superclásico. Es todo muy raro, ¿no? Y sí, pensá que ayer hubo 600 fallecidos. No nos podemos acostumbrar que por día haya 400 o 600 fallecidos. No nos podemos acostumbrar a esto. Tremendo, tremendo. O sea, pensá que son 600 familias que pierden un ser querido. Con lo cual, a ver, yo no, lo que le pedimos a las autoridades es que testeen por lo menos cinco veces más. Porque cuando vos testeás y te da positivo, aislás a los contactos estrechos. Y junto con la vacunación, son las dos que tenemos para tratar, en el caso de la vacunación, para que se muera menos gente. Y en el caso de los testeos, para disminuir la circulación de este virus. El capital lo está haciendo más o menos bien, pero necesitamos en las provincias aumentar por cinco los testeos. Diego, ahí estamos actualizando los datos de fallecidos a esta hora. A esta hora, como dice bien el Graf, 400 muertos y 21.469 casos de COVID. Es tremendo lo que está sucediendo. Diego, para contarle al público que todavía no entiende. ¿Qué pasa si jugadores, como vemos acá, que salen a la cancha y salen con falsos negativos? ¿Cómo es el contagio? Porque a lo mejor hay alguien que dice, Che, pero no entiendo por qué se van a contagiar. Si hay viento, si la cancha es grande, digamos, para graficar el contagio. Diego, ¿por qué están los jugadores contagiados? Si están jugando al aire libre, si hay viento, ¿qué es lo que sucede? A ver, tu pregunta es excelente y hay que contextualizarlo. No nos preocupa un jugador profesional en un ambiente del aire libre que juegue un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque son gente jóvenes que seguramente no se vayan a complicar, que hay muchos asintomáticos. Lo que nos preocupa en ese aumento, sobre todo en las provincias y todavía en la provincia de Buenos Aires y en capital, nos preocupa lo que genera todas las personas que se van a juntar en ambientes cerrados a ver el partido. De ahí van a salir miles y miles de contagiados. Por eso es un símbolo de decir, muchachos, ¿queremos parar en serio los contagios? ¿Queremos parar las 600 o 400 muertes que hay por día? A ver, prohibamos que se juntan, porque sabemos que se va a juntar. ¿Cuánta gente es de Río de Nuevo que se va a juntar mañana a ver el partido? ¿Cinco millones? Sí, eso. ¿Cuántos contagiados van a salir? ¿Y cuántos muertos van a generar? Pero volviendo a mi pregunta, Diego, lo que te digo, ¿por qué en el fútbol, por la cápsula que hacen ellos, se generan los contagios, esa cápsula que por ahí se rompe, como pasó a lo mejor? Porque comparten el mate. Porque comparten el mate, ¿por qué siguen los jugadores a estar contagiados si hacen una burbuja? Claro, hacen una burbuja, pero el virus, pensemos que a veces entra, y cuando entra en un miembro de un plantel, como comparten, como vos decís, comparten concentración, comparten ambientes cerrados, ahí te demuestra que si se contagió a uno, en un periodo cortito, contagia a diez. Entonces, no lo contagió cuando está jugando en el partido de fútbol, lo contagió en el vestuario, en la concentración, en el ambiente cerrado. Entonces, por eso se contagia cuando hay uno. Y esto nos tiene que servir de enseñanza, que cuando se contagia a uno, mirá los cuantos contagió en un día a diez. Y esto no es únicamente en el deporte profesional, esto es en el deporte amateur. Por eso el tema de acá, los que se juegan en el picadito en Palermo, también hay que cuidarlo. Y también cómo controlás que no se junte la gente a ver la cara. Un segundo al móvil. Está Facundo, adelante. Te escuchamos, Facu. A ver qué está pasando ahí, Facu. A ver si no se escucha, Facundo. Está en River. Adelante, Facundo. Sí, mirá. Estamos con unas vecinas de acá, del barrio. Amigas ellas, jóvenes futbolistas también, las chicas, vienen de jugar, vienen de perder hoy. Están tristes porque perdieron. Son de River y Boca. Vamos a hablar con la de River. A ver, ¿qué pensás del partido de mañana? ¿Hay que jugarlo, hay que suspenderlo? Hay que jugarlo con todos los recaudos. Tienen que ir los jugadores nomás, la gente se queda en su casa, no hay que amontonarse. Y bueno, seguir cuidándonos todos. A ver, vamos con la bostera ahora. ¿Vos qué decís? Hola. Para mí también se tiene que seguir jugando. Y me parece que esta polémica y controversia es porque claramente es un superclásico, porque si pasara con otros dos equipos no estaría en cuestión. Así que adelante, como todo el fútbol, porque si no, que cancelen todo de una. Hoy hiciste un gol de taco. ¿Cómo imaginás que alguien lo haga mañana? Yo se lo dedico a Cabe Gol. Me inspiré en Fernando Cabenay, que me gusta mucho ver sus goles de taco. ¿Así cuando pasa por atrás de las piernas? Sí, así. Me tiraron centro y de espaldas, tuqui. Como cuando ganamos el torneo local contra Quilmes, que Cabenay metió un gol de taco 5-0. Bueno, a ver, vos, la otra bostera. Sí, no, tremendo, ¿eh? ¿Vos qué estás pensando? ¿Si se tiene que jugar o no? ¿Qué se tiene que jugar? Superclásico. ¿Qué hacemos los fans? ¿El barbijo? Tenemos que ver el partido. ¿Queremos...? ¿Lo ven juntas? Lo vemos. Más vale que lo vemos juntas. Más vale que lo vemos juntas. ¿El barbijo? Bueno, el hijo se tiene una burbuja, ¿no? En un equipo. A la piña dice que termina. Bueno, manden video al menos. Bueno, 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 válido... No sé si quieren trasladarle alguna pregunta a la chica. Que se cuiden, que se pongan barbijos, que se cuiden y que... Que se cuiden, que se pongan barbijos, dicen. Que se cuiden, ahí está, ahí está. Siempre abarbijadas. Ahí volvemos, ahí volvemos, Facu. Carlos es... Bueno, chao, éxito. Es muy difícil, Carlos, con los fanáticos, ¿eh? Es muy difícil llegar a una resolución de suspensión, chicos. Ahora, hay algo que es verdad. Digo, más allá de no estar de acuerdo con lo que decían las chicas, ningún partido, objetivamente, es un dato, ningún partido se suspendió por contagios de coronavirus. ¿Por qué debería suspenderse este? Porque en ningún momento tuvimos 21.700 casos promedio de contagios por día. No hay sentido común. Pero, Jota, hay contagio hace un mes y medio, desde que empezó la pandemia, y aunque estemos en el peor momento, hubo, como lo decía Carlos, hace cuatro días, contagio en diferentes clubes del fútbol argentino, y no hubo suspensión. Estadísticamente, el primer momento fue el 25 de abril, bajaron un poquito, pero apenas un poquito el promedio de contagios. Sigue habiendo muertos, y lo decía esta semana el ministro de Salud, Goyán, cuando se liberan las camas, es porque se murió la gente, no porque se curó. Carlos, déjame agregar un dato, Boca viajó, la semana pasada, con Andrada contagiado, llegó a Ecuador, se tuvo que quedar 10 días en Ecuador. Estaba Cardona, que no pudo jugar porque le dio mal un electrocardiograma, y recién ahora se está entrenando. Que el COVID también es esto, el COVID también te puede dejar secuelas, y son jugadores de fútbol, más allá de la burbuja, pero ojo con estos temas. Carlos, te agradezco muchísimo. No, a ustedes, no, gracias a vos y a todos. Un genio como siempre, con toda la información, muchas gracias. A ustedes. Tengo que meter un corte porque arrancamos tan pasional, esperando. Sin respirar, mirá. Claro, a la vuelta, a ver, te anticipo, se fue Real a Miami. ¿Ese está bien o está mal? Antes decía que estaba mal. Ah, a ver. Pero ahora para él está bien, parece. Vamos a debatir. Es raro, ¿no? Bueno, anoche tenemos las imágenes de Real yéndose a Miami con su valija, con su barbijo. Real tuvo una postura muy fuerte con la gente, con Janine La Torre, con la gente que se fue a vacunar. Con Nacho Viale. Y ahí lo vemos, ahí gracias a la gente de Farandola Show, lo vemos a Jorge yéndose a Miami a vacunar. Va a ser vacunado por la vacuna Johnson & Johnson, la unidosis. ¿Irá a farmacia o irá a la playa? Viste que le están dando, ¿en la playa o en la farmacia? Sí, a la vuelta del corte nos vamos a meter porque, a ver, él tuvo opiniones muy fuertes. Sí, contra la oficina. Y ahora él viajó. Está bien, está mal, es lo que hay que hacer. El que tiene plata se salva, el que no tiene plata no se salva en el mientras tanto. Hacemos una pequeña pausa y además, atención, en vivo el abogado, ¿saben de quién? ¿De quién? De Morena Rial, justamente hablando con Jorge. ¡Papa! Y además, cara a cara con el abogado, ¿saben de quién? ¿De quién? De Gladys, la bomba tucumana. Los abogados en vivo en el medio de un escándalo de discriminación de resolución. Pausa y ya volvemos. No te mueres.